ok el encuentro se encuentra en este momento cero para el equipo del diablo cero para el equipo de pey y casi los zampaba que fue árbitro amarilla para quien así no tiró libre fuera a dónde fue la falta donde fue coloque usted la pelota coloque la usted la pelota con lo que le está en la falta ahí vaya pibes jajajajajaja nombre al río lo hubiera tirado chiquito ¡No, hombre, sapo, se lo regalaste! ¡Dale, dale, ahí, Pei, buso! ¡Auto golpe! ¡Uy, uy, uy! ¡No hay corner, ma! ¡No hay corner! ¡No, Anel! ¡Chugar, de un solo para adelante! ¡A atrás, Chugar, atrás de vos! ¡Vamos, negros! ¡No lo jueguen! ¡Pégale, pégale! ¡Uy, uy, uy, no! ¡Cambio de balón, porque Julio la pinchó! ¡Va a traer uno, pues, a la sede! ¿Quién va, pues? ¿Y qué no había un montón de balones, men? Es que la otra en la urtina se han llevado. ¡No, hombre, si había más! ¡Había en nueva! ¡Mira, a ver, si no traes esto en la bomba, le estamos echando aire a esta! ¡Es que este coco no hace otra cosa! ¡Es que va a creer que está viendo que hay ahí alambre, men! ¡Y es que cuando le te va a estar esperando, hasta se escucha como lo que le sale a la tienda! ¡Pobrecito, cómo me bajan a papi! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mal pase, mal pase! ¿Qué fue, árbitro? ¡Falta! ¡Falta! ¡A María, 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 la María! ¡Cuádrasele! ¡Cuádrasele! ¡Roja! ¡Roja, distro! ¡Dele, pues! ¡A esa que tiene la mano, dele, dele, dele! ¡A quién la va a hacer! ¡Roja! ¡Roja, directo! ¡Deja el distro! ¡Roja, directo! ¡Si ahí va a suelo, yo! ¡Cuál está, Harry! ¡Cuál está la camisa, dice! ¡Este sí fue penal! ¡Dele, dele, dele! ¡Sáquese la tarjeta, saquen la tarjeta! ¡Sáquen la tarjeta! ¡A mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Este sí es penal! ¡Cuidá, los mayores pedazos! ¡Ah! de dejar los pasos que vos contaste de hoy porque la falta de este penal muy grande los pasos señor árbitro muy grande lo vamos a poner aquí ve pura trampa si él ahora sí con portero porque es penal aquella era falta la señal del gol la señal del gol para golazo nos encontramos 1 a 1 1 a 0 1 a 0 a favor del equipo de pey piste 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 cual gol al gol de ella no 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 era tiro libre ay no me da miedo estos hombres también como juegan de loco a ver a celar todo no pero como nunca trajeron las cosas pollo que no habían pelotas en el cuarto estudio sabían varias sí y me da lo me da lo a mi tropeón no no hay 1 a 1 señoras y señores 1 a 1 vuela sugar se lo hartó rebotó mucho jajajaja cabrella lo que abre hielo No, el árbitro dice no. El árbitro no ha pitado nada, dice que no, dice que no, él no ha pitado nada. No, empúrese, muchachos. ¿Por qué me tratas así? Así. Vamos, chicos, métanlo. y 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 es el árbitro que goooool pero se llama defensa que hay un momento que hay que defender la meta y hay un momento que tiene que defender fue gol verdad para el árbitro dice gol así que el equipo de los gordos avanza la siguiente ronda contra el equipo del seco y el equipo de el diablo se queda con una victoria no más esto va a poner apretadito un perdedor bueno para nada bueno para nada hasta 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 el bichito pita mejor que voy si no se pone acuerdo al bote camaradas yo creo mira y va para afuera ve se llama defensa allá está armando también mira y no decir nada como armando verdad salí mi amor salí ay qué lindo ajá ajá exactamente era dónde está mira dónde está es lo mismo mirar dónde está mirar dónde está porque porque la pelota está en este lado es que así es que ustedes no saben diferente uy 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 mira dónde está tu novio mira dónde está salimos ahí es falta ya dice don joni es falta ya mire 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 eso no es el portero ve van a fundir ajilo y nadie le ayuda el bar seco con todo ve 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 la panza ya no le da al seco bueno 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 ay ese es mi casa qué lento ay no voy a apoyar a nadie ese es mi gordito ajá y no voy a estar en la de ellos pues una pelota no tienen allá ustedes para ir a la de ustedes no le explotaron a ellos la negra la nave explotada ahorita métalo métalo hoy muy fuerte papa por bajo y no dice la chiquita ahora está en el mundial allá ok cómo cocinaste ayer tenés que darle a la meta que se casen y ellos se les han cansado y ellos también descansado de veras qué golazo sapo y como decía que se canse 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 diablo rectificar las medidas de la potera por favor de la portería ahí va el diablo ahí va el diablo es que la movieron ahorita dos tres veces estaba viéndome bien estaba viéndome bien que se canse